Es correntino de nacimiento, su profesión, fotógrafo freelance. Está aquí, allá, en alguna parte del mundo, siempre captando con la lente de su cámara alguna imagen muy linda. Con él conversamos. Nos habla de la actividad de estos primeros meses del año. Sí, arrancamos muy fuerte, por suerte, con mucho trabajo, como siempre aquí en Corrientes. ¿Cómo empezó el trabajo? La verdad que muy bien, con mucho ajetreo, con muchas propuestas nuevas y también ayudando un poco, que es también lo que me gusta. ¿Un chamamé y un carnaval? Un chamamé y un carnaval. Terminó, todavía se escuchan los últimos acordes del chamamé. Se siente todavía el brillo del carnaval. La verdad que fue un año muy, muy intenso. ¿Qué te gustaron de esos espectáculos, Marcelo? La verdad que siempre el chamamé me puede. Me puede enormemente porque la cantidad de artistas que hay, el despliegue de escenario, la cantidad de público, siempre es muy lindo de presenciarlo y tengo la suerte de poder trabajar. ¿El carnaval qué te gustó? El carnaval siempre es atractivo porque hay muchos cuerpos, hay muchos colores, hay mucho calor y podemos mostrar también lo que es la idiosincrasia de Corrientes. No solamente Corrientes, estuviste en los carnavales de Río. Tuve la oportunidad, sí, por suerte, la primera vez que puedo estar en el carnaval más importante del mundo y es el único carnaval importante que me faltaba porque también estuve en el de Venecia y el de Corrientes. Así que era un gustito que me quería dar. No es la única actividad que estás desplegando aquí en Corrientes, estás metido en otras cosas. Sí, siempre, siempre con mucho trabajo. Mirá, sin ir más lejos, esta semana estamos con la gente de Radio Sudamericana que me ha contactado para que los capacite a los cronistas y a los periodistas que hacen los móviles. Así que es un desafío muy, muy importante para mí poder enseñarles un poco lo que uno sabe a esta gente. ¿Corrientes atrae por la familia y Suiza tal vez por el trabajo? Sí, siempre, siempre estamos yendo y viniendo, siempre estamos en constante movimiento y en todos los lugares siempre tenemos amor, tenemos trabajo por suerte y siempre esas ganas de seguir recorriendo el mundo. ¿Siempre con la fotografía acompañando el lanzamiento de un disco? Exactamente, tuve la posibilidad de finales del año pasado y principios de este de ser parte de grandes artistas que tienen Corrientes como ser los Aloncitos con los Nocheros. Soy uno de los fotógrafos de ese disco. También participé en la parte fotográfica con el álbum del Bocha Sheridan y también de esta queridísima y talentosa Correntina, esta niña llamada Jorgelina Espíndola. También soy parte del disco. Si así arrancó el 2016, me imagino lo que se viene de acá, julio nomás. Estamos muy, muy contentos, la verdad que con mucho trabajo por suerte y siempre esperando crecer más y seguir aportando nuestro granito de arena a la cultura de Corrientes. Marcelo, éxitos. Muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar en tu programa.